Ya se fuiste como un don nadie abandonado en la pobreza Hombre muy humilde y sencillo Manuel Cañamaque, alma de nuestro cargo Nunca les importaste y nunca le has importado No te recuerdan ya los viejos del lugar En la tienda de la cabra con los panfis y las flores Los hijos del moro Juan, esquimales y canón, pelotales y los rantes Vergüenza, vergüenza que un capitano de puga sepa A ese no quede un pirao Existe que en el poder carnaval Que hayan bao, que hayan bao, que hayan bao, que hayan bao Dicen que Juanito el de María Aquel niño cantado con eso grande vencante Con arte, con arte fue paseando por toda España Hay en nombre de Zuccaí La vencó de la cabeza a los pies Y al pago de la cabeza a los muertos Y al pago de la cabeza a los muertos Y al pago de la cabeza a los muertos Fue creciendo y un día su voz se quebró Y cuentan que en la cabeza a los muertos Y cuentan que en la cabeza se lamentan Como un año que otro no nació Como feliz donde cae Una pareja de novio en el asiento de un port Que estaban más reliados los dos Que linda de cuando con un balón Besó ella le daba en su boca retiró Porque su aliento apretaba más que topeó en un ascensor Y ella un poco me gustaba A su novio contestó Es que el cristiano y el puente me colocó Él le dijo cabreado Yo te juro encarnación Que debajo de ese puente, mi amor Tu padre allí se cagó Ya salvió el pelo un palo gran titano Trámite este de compadre al pago Que a los goles comparte con los semen También las chirigotas y los guantes Yo que están muy bien A dos años de casado Todo funcionaba bien La copeda sobre rueda Hasta que un día se armó a la hora de comer Hasta beberle diario Y con esa pobre mujer Por la primera cadena José de cristal yo quiero ver El que estaba calentito Tenía ganas de jugar De ti que solo quería ver a cristal Él desechó por la tele Ella su parte agarró Y arrancándole el infierno Gritó Tú eres el fracaso de mi matrimonio Ya salvió el pelo un palo gran titano Trámite este de compadre al pago Y a los goles comparte con los semen Ya que las chirigotas y los guantes Porque están muy bien ¡Aplausos! 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 Gracias.